El transporte público de la chiquitanía suspende los bloqueos anunciados para el día lunes. Lo hace tras llegar a un acuerdo con la gobernación. La reunión fue la tarde de este jueves en la gobernación. Roger Garbiz, su representante del bloque chiquitano del transporte, indicó que demandan tarjetas de operaciones para el sector. Pedíamos que nos reconozcan al 100% de todos nuestros asociados. Hemos pedido que ellos nos reconozcan a nuestros socios o a los afiliados que tengan su tarjeta de operación como debemos tener todos los operados. Por su parte, el director de tráfico y transporte de la gobernación, Wilfredo Rey, aseguró que se explicó al transporte del bloque chiquitano las normas para dar las autorizaciones de circular. Nosotros le hemos respondido que vamos a verificar que esos vehículos 3C se encuentren trabajando y que también cumplan lo que establece la norma departamental y que cuenten con un seguro, cuenten con conductores acreditados para la capacidad de carga que manejan, ese vehículo, y para esto, para poder darle seguridad a la ciudadanía. El bloqueo de carreteras anunciado por el bloque chiquitano para este próximo lunes queda suspendido por el acuerdo con la gobernación.